Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. ¿Todavía comiendo, muchachos? ¡EQ! ¡Ya! Dios mío. Mira, yo tengo aquí la canasta. Yo tengo aquí la... Vamos a hacer algo. ¿A los nenes les gustan los chocolates? Toma, mamá. Para los graduandaditos, para que se repartan los chocolates. ¡Mira! Si el al dispuesto va a traer toda la evidencia, pistas que llevarán a Majura a conocer la verdad. No te pierdas esta noche la novela de las ocho. Marashley, que está buenísima. Mira, mira. En sus capítulos culminantes. Venga, déjeme mostrarle todo. ¿Encontraste algo interesante? ¿Un número? ¿Una conexión? Solo un pedazo de papel. Había un número de placa. Probablemente. Esta matrícula es del culpable. De esta letra revelará la verdad. Tome. Majashley. Esta noche a las ocho por Telemundo. Bueno, llegó el momento de decirle quién pasa por el carro ya esta próxima semana. Señora, señoras y señores. Rompiendo récord hoy de votaciones por los dos. Primero que todo, quiero que le den un fuerte aplauso a los dos que lo han hecho excelente. Me encanta que disfruten, que la pasen bien. De esto se trata. Puerto Rico gana de dar la oportunidad a todo el mundo. No importa, no importa la edad, no importa lo que usted haga. Lo importante es que le damos aquí la oportunidad de que venga a disfrutar. Pero, el que pasa por el carro, cero millas, lo es Mitch Pike con 14.543 votos. Y estuvo cerrado. Bien cerrado. Era rayo, que cerrado estuvo. Wow. Estuvo cerrado, cerrado, cerrado. Y mi corazón te dirá una vez más. Tómame en tus brazos ya. Bueno, Mitch que pasa ya por el carro, cero millas ya esta próxima semana. Nosotros nos vemos mañana. Yo me quiero despedir dándole agradecimiento a todos los que se preocuparon por mí. Ya estamos bien, gracias a papá Dios. Y diciéndole lo mismo que le dije al principio. Recuerde lo más importante en la vida. La salud, cuídense. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Y los dejamos con Marashly. Dios los bendiga. Gracias por el cariño. Buenas noches.